Música Gracias por estar con nosotros como cada ocho días La cita con usted y nosotros para tratar temas mucho, muy interesantes Por supuesto, en EMSIS Sonora, Educación Media Superior y Superior en el Estado de Sonora En esta ocasión vamos a tratar la importancia de la participación social en la educación Así que lo involucra, quédese con nosotros Y para hablar de ello tenemos a la Directora General de Vinculación de la SEC La licenciada Lindsay Rosas Villarreal Bienvenida licenciada Muchas gracias Rosario, gracias por la invitación, gracias a tu amable auditorio Me da gusto que estés con nosotros porque hace rato andábamos detrás de ti Porque es bien importante la vinculación en el sector educativo No, al contrario, muchas gracias por la invitación Y ya para entrar de lleno para el público que nos está viendo Cuéntanos, ¿cómo es la participación social? La importancia de esta en el sector Claro, es fundamental la participación social Porque incluye a todos los sectores de la sociedad Los productivos, el empresarial, los padres de familia que es tan importante su función Y claro, a toda la comunidad educativa que es el personal administrativo, personal docente Y pues los alumnos ¿Esta participación se da de manera natural o ustedes hacen un llamado a principio de año? La participación social es un tema, como bien dices, se da naturalmente Porque los padres de familia siempre, pues de alguna forma están interesados Y participan activamente en las actividades de la escuela Sin embargo, la normatividad propia de la participación social El acuerdo 716 indica que debemos hacerlo de una forma más organizada De una forma regulada Y es por eso que atendiendo esta normatividad Nosotros hacemos, como bien dices, al inicio de cada ciclo escolar El llamado para que podamos conformar los consejos escolares de participación social Que es un consejo donde se involucran los padres de familia Presidido, de hecho, por un padre de familia El personal docente y cualquier persona fuera del entorno educativo Pero que esté interesado en participar en la mejora de las actividades escolares Aquí se le hace la invitación a los padres de familia Y ellos deciden quién va a presidir los consejos Por supuesto, es completamente autónomo Nosotros les damos completa autonomía para que ellos decidan quién nos van a conformar Sin embargo, sí podemos proveer la información necesaria Para darles una guía y que sea de esta forma organizada Y pues darle el seguimiento oportuno Claro. ¿Y qué tan importante es, licenciada, esta participación de los consejos Con las instancias de gobierno y las instancias civiles? Se crea una dinámica muy interesante Cada instancia de gobierno, cada instancia gubernamental Tiene programas efectivos, programas que impactan de alguna forma En la mejora de la calidad educativa De esta forma podemos nosotros acercarlos a la comunidad educativa Cada escuela tiene plenamente identificadas sus necesidades Tiene plenamente identificadas sus áreas de oportunidad Y de esta forma podemos nosotros empatar Vinculamos, articulamos estos programas con las necesidades de la escuela Y de esta forma hacemos una dinámica activa Recíproca, por supuesto Y pues que da muy buenos frutos Hemos visto buenos resultados al inicio de esta administración A los escasos tres, cuatro meses que llevamos Ya hemos visto los frutos de esta participación recíproca que hay Así que hacen las reuniones con los consejos Luego estos se reúnen con los directores de las escuelas Y después ellos se regresan con la convocatoria Por decir así, de las necesidades ante ustedes La dinámica formal, institucional, por llamarlo de alguna forma Es el inicio de la convocatoria para que todas las escuelas Constituyan su consejo escolar Y bien, una vez que ellos ya tienen A nosotros nos emiten el acta respectiva Y posteriormente ellos tienen que ir haciendo En las subsecuentes reuniones El plan de trabajo La medición de los objetivos, de las metas En las asambleas definen para dónde se va a orientar Las actividades que van a realizar los padres de familia Dentro de la actividad de la escuela Y posteriormente pues ya un balance de los resultados Y bien, tenemos por ejemplo una clara participación Del sector productivo y empresarial Y hemos logrado que los empresarios se acerquen a las escuelas Aportando, haciendo una aportación voluntaria Para la mejora de equipamiento y de infraestructura Y lo cual ha generado una empatía Muy positiva entre los padres de familia y el empresariado Y claro, esto fomenta la responsabilidad social Y claro, fíjate, a lo mejor no se ve así Tan palpable, pero hay muchas empresas Con este sentido de responsabilidad social Que se están sumando al proyecto de la gobernadora Para mejorar la calidad de la educación Es que es bien interesante esto que nos comenta la licenciada Porque de alguna forma se da el sentido de pertenencia Así es ¿Verdad? De que pues mi hijo está en esta escuela Y por lo tanto la debo de cuidar La debo de proteger Y debo de estar pendiente Porque no todos nos los tiene que dar La secretaría o la gobernadora Pues tenemos nosotros responsabilidad social también Es muy importante lo que dices Cambiar un poco la cultura de la dependencia Total al gobierno Creo que hay muchas formas de que una escuela Sea autosuficiente, sean autogestores Y de alguna forma nosotros en esta dirección de vinculación Es lo que buscamos Darle a la escuela Y te digo escuela hablando de toda la comunidad educativa Todos los niveles Así es Darles a ellos la información pertinente Y decirles Mira Si bien es cierto El gobierno tiene todos estos programas Que pueden ayudarte Pero también de esta forma Puede ser una autogestora Para lograr tus propios objetivos Entonces sí Es algo muy interesante Y lo que dices Tenemos casos Pues de mucho éxito Donde efectivamente El empresario Se siente como un padrino de la escuela Y en lo posterior Pues ya los mismos maestros O los padres de familia Ya lo ven como un apoyo O un soporte Para la escuela Y sí La verdad hay casos de mucho éxito Y en un escenario a futuro Pues también Estos se sienten orgullosos de sus egresados Pero de eso hablamos cuando regresemos Usted quédese con nosotros Porque vienen cosas mucho más interesantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!